y hola chicos que tal como están bienvenidos pues a un nuevo vídeo que les traigo el día de hoy para mi canal para mostrarles nuevamente acerca de la plataforma de nombre OnlyHawks es una plataforma pues que ya anteriormente yo vengo recomendando dentro de mi canal de youtube confiable y segura porque ya lleva más de dos años realmente cumpliendo con los pagos a muchos usuarios a muchos suscriptores de mi canal y pues el día de hoy vengo a realizar un nuevo retiro en vivo correspondiente dentro de este vídeo para seguir recomendándote a esta página web de nombre OnlyHawks como verán chicos me encuentro en la interfaz principal de esta página y como verán tengo un saldo pendiente de 83 puntos 83 créditos que voy a retirar en este vídeo el cual si hablamos en dólares pues tendré un acumulado de 8 dólares con 30 centavos ok entonces voy a dirigirme al apartado de abajo donde están las opciones de retiro y aquí vamos a poder retirar a Paypal, Bitcoin y vamos a encontrar diferentes criptomonedas que también podemos retirar en esta plataforma en este caso voy a retirar a Paypal voy a darle clic aquí bueno chicos se me abre este apartado aquí hay una noticia que quería darles que han bajado la cantidad de tareas para que puedan completar los pasos correspondientes por ejemplo antes eran 25 tareas que tenían que cumplir pero ahora lo han bajado a 20 tareas aquí en créditos si todavía sigue 65 créditos eso lo ha aumentado en realidad a mí no me gustaba que lo hayan aumentado 65 créditos yo creo que estaba bien 50 créditos o 55 créditos pero 65 créditos es ya poco muy alto no para las personas que no tienen referidos en realidad bastante no pero bueno son 65 créditos aún que está en la página en este caso yo ya completé estos dos requisitos este principales entonces voy a ingresar mi correo de Paypal y la cantidad de créditos a retirar ok bueno chicos entonces ingresado ya mi correo de Paypal y la cantidad de créditos que en este caso son 83 créditos que voy a retirar voy a recibir un total de 8 dólares con 30 centavos le doy clic donde dice with drag se me abre este apartado donde dice que mi red mi solicitud de retiro ya está pendiente le doy donde dice ok y bueno chicos me va a llegar un correo electrónico a mi correo con el cual estoy registrado dentro de esta plataforma y bueno chicos en este correo que me acaba de llegar me dicen hemos recibido tu solicitud de pago de OmniHawks aquí me dice que espere un laxo de 15 días en realidad el pago te puede demorar entre 2 a 4 días hábiles aquí voy a esperar un pago de 8 dólares con 30 centavos y esto es lo que me acaba de informar OmniHawks recibiendo este correo electrónico pues ya realizando el retiro correspondiente ok entonces chicos ya saben si estás usando OmniHawks pues quiero comentarte que las tareas han bajado a 20 tareas y los créditos todavía siguen en 65 créditos luego aquí como ya sabes vas a tener diferentes ofertas tareas las cuales tú vas a poder desarrollar dentro de esta de esta página web vas a encontrar tu enlace de referencia aquí está tu enlace de referencia lo copias y vas a ganar pues lo que son créditos correspondientes por cada referido la tabla de cada referido de cada persona de diferente país lo que el total que tú puedes ganar por cada referido y bueno aquí también vas a encontrar con cursos ok con cursos de tareas y con cursos de referidos que también te ayudarían pues a ganar lo que son créditos adicionales y bueno chicos acá tienes un chat para que puedas ponerte en contacto con el desarrollador hablar cualquier duda que tengas y eso vendría a ser todo bueno vamos a esperar el pago correspondiente nuevamente en OmniHawks cuando me llegue el pago pues les voy a estar trayendo un nuevo vídeo para garantizarla dentro del canal cracks me despido se cuida mucho nos vemos